Hola chicos de grado 11, buenos días. Damos la bienvenida a la realización del taller en el plan americano de comprensión lectura. Entonces, bienvenida María Fernanda. Buenos días, profe. Bienvenida Adelaida. Buenos días, profe. Creo que se está, bueno, bienvenida Valentina, buenos días. Bueno, se supone que normalmente en este horario nos estamos reuniendo los días lunes. Estamos un poquitico corridos de, Caterine, buenos días. Corridos porque con esto me demoré un poquito más. Entonces, con ustedes, como me rinde más, entonces vamos a estar trabajando hasta las 10 y 20. Entonces nos toca preocupar más. Profe, se le escucha muy suave. Ahora, mejoró, empeoró, sigue igual. Profe, soy Valentina, ¿me escuchan? Sí, Valentina, buenos días. Ya la había saludado. Bueno, profe. Ahora se escucha mejor Adelaida. ¿Aló? ¿Me escuchan ahora ustedes a mí? Profe, yo escucho bien. Bueno, acaba de ingresar también Caterine, bienvenida Caterine. Ay, Caterine, estás en dos de dos equipos, ¿no? Buenos días, profe. Muy buenos días. Listo, vamos a empezar entonces, o mejor dicho, vamos a continuar. Lo primero que vamos a hacer es socializar el taller que tuvieron que haber entregado. Ustedes pues están entre las que se entregaron el trabajo. Entonces, felicitaciones porque eso era uno de los compromisos que teníamos en este periodo, ¿no? Entregar las cositas a tiempo. Y vamos a compartir acá un momentico. Ya está observando ahí la pantalla. Estábamos hablando del texto, el plan americano, y estábamos recordando qué debíamos hacer para hacer comprensión lectora, qué debíamos tener en cuenta en la casa. ¿Lo recordamos, Valentina, por favor? Todas las mañanas a salir del sol. Caterine. Valentina, ¿me estás escuchando? Sí, señora, profe, sí la estoy escuchando bien. Listo. Entonces, estamos recordando que para hacer un análisis de lectura teníamos, en este caso, tres momentos. ¿Cuáles eran esos momentos? ¿O quién se acuerda? Habíamos quedado en el seis, profe. Los cinco primeros ya lo habíamos hecho. Sí, sí, pero que recordamos que para hacer un análisis de lectura existen unos momentos, tres momentos, que es el antes, el durante. Y el después. Y el después. Bien. Listo. Habíamos hecho como la primera parte que tenía que ver con el antes de la lectura, ¿verdad? Sí, señora. Sí, señora. Vamos a continuar entonces con el durante, la lectura. ¿Qué respuesta dio ahí, Valentina? En el seis, profe. Sí. Ahí ya me hemos quedado, ¿no? Sí, señora. Yo escribí, Fred aprendió de su madre valores como dignidad y confianza en uno mismo, autocontrol, libertad, estar orgulloso de sus raíces y tradiciones, hacer activo y productivo. Perfecto. Perfecto. Continuamos. Y la siguiente me la va a responder María Fernanda. ¿Cómo te fue con el siete, María Fernanda? Mafe. Profe, el siete, esto nos preguntaba sobre el aporte y, pues, el aporte que para mí es importante y como las claves que contiene el texto. Entonces, perdón, ¿me lo repites? ¿Cómo fue? Profe, que el séptimo nos preguntaba acerca de los aportes. Entonces, bueno, el texto no, sino sobre el comportamiento de Fred. Y, pues, yo puse que explicaba los términos más importantes y también sobre términos claves que contiene el texto. Bien. Listo. Es decir que Fred, los aportes que nos dio el primer párrafo, las expresiones subrayadas, ¿qué aporte nos dan o nos indican que el comportamiento de Fred ha cambiado con los años? ¿Sí? Y el ocho, Caterine. Pues, la idea principal del párrafo es que nada en la vida es fácil y que toca, a ver, ¿cómo le diera? Hacer el esfuerzo para llegar al objetivo y... Y donde uno, ¿cómo le diera? Uno se esfuerza por eso y queda con un satisfecho para uno, nuestras metas. Listo. Queda con la satisfacción del deber cumplido, ¿cierto? No. Sí. A ti. Camila, ¿qué respondiste ahí? Buenos días. Hola, profe, ¿en qué punto va? El ocho. ¿Qué? Bueno, voy a ayudarle en este mientras Camila me ayuda con el nueve. ¿Listo? Entonces, sí. De acuerdo con lo de Caterine, entonces es que, de acuerdo a lo subrayado. ¿Lo subrayado cuál era? Unos años después y luego las cosas nobles. Entonces, eso hace referencia como al cambio de pensamiento que tiene el personaje que odia eso, que odia esas cosas nobles. Que antes, obviamente, formaban parte de su vida y él ahora quiere hacer como las cosas de la mejor manera. Bien, Caterine. Vámonos con el nueve. ¿Qué conclusión se saca de la actitud de Fred frente al trabajo? Esa la hago yo, profe. Sí, Camilita, gracias. Yo puse que Fred era un trabajador muy bueno y responsable que buscó ascender en cargo y lo logró. Pero perdió todos sus amigos al volverse una persona fuerte, irritable y seca. O sea, después de que ascendió, cambió muchísimo. Podríamos decir que se volvió como una persona obsesiva con el trabajo, ¿sí? Primero era bromista, compañerista, pero luego entonces se volvió como una persona obsesiva, ¿sí? Al paso del tiempo, dice. Se volvió así todo tosco. Bien, gracias, Camila. La diez, por favor. ¿Y quién más está en clase por acá? Adelaida, ¿ya le pregunté? No, señora. Listo, Adelaida. La diez. Ahí dice que qué características del mundo estadounidense de la producción expresa el nadador. Pues yo dije que expresa las características del funcionamiento del plan americano basado en la eficiencia. Bueno, también ahí hace referencia a la explotación del trabajador por parte de la industria, ¿no? O sea, que si no da resultados, ¿qué pasaba? Que el profe que no valoraban el trabajo, así fueran buenos trabajadores, ¿no? Sí, lo que necesitaban era qué. Producción. Producir y producir. Exactamente. Entonces, es eso. El trabajador tenía que desgastarse en la cantidad de que tenía que cumplir. Si eran cincuenta, eran cincuenta. No eran diez bien hechos, como lo decía su compañera. Bueno, perfecto. Hasta ahí vamos muy bien. Dificultades para el desarrollo del taller. Vámonos con la once. ¿Qué respondimos? Cada una vamos a responder una. Entonces, de nuevo. A ver, Caterina, empieza. La once, yo puse. Su papá era abogado. Su mamá era ama de casa y gran lectora y voluntaria en la iglesia. Bien. Gracias. La siguiente. Camila. Quería que fuera un hombre con dignidad, confianza en sí mismo, autocontrol y mente para los números, pero también que fuera, que conociera temas de la nobleza, que fuera como un caballero. Sí, quería educarlo como un caballero. Pero él no tuvo mucha inclinación por estos temas y quiso salir lo antes posible, quiso salir lo antes posible del mundo de la nobleza. Bueno, no quería ser refinado para nada, ¿no? Y este, bueno, sí, entonces lo que quería la madre era que tuviera una educación. Y que fuera, obviamente, también la persona íntegra, ¿no? Bien, Camila. Siguiente. Mafe, yo respondo la C. Bueno, profe. Fri pensaba que los mecánicos profesionales, esto, eran personas estardugas, o sea, tercas, y que siempre creen tener la razón. Bien, gracias. La D. Yo respondo la D. Listo, Adelaida. Dice, ¿qué logros obtuvo en su trabajo en muy poco tiempo? En seis años ascendió de ayudante mecánico a encargado de la sección de herramientas, a jefe de cuadrilla, a capataz, a jefe mecánico, hasta terminar como ingeniero jefe de la fábrica Bimbalé. Muy bien. Y la E. Vámonos con Valentina. La muerte de Fred Taylor fue a causa de neumonía y ya quejado de postración física. Murió con su reloj en la mano. Listo, Valentina. Gracias. Continúa la última, por favor, Camila. Ya voy. Taylor quiso cambiar las condiciones laborales de los trabajadores que demostraran ser buenos para que tuvieran una paga de primera. Listo, Camilita. Regáleme en un segundito. Vamos tratando de responder el punto 12. Y el 12 me lo ayuda a sustentar Caterine. El 13, Valentina. Regáleme en un segundo, por favor. Gracias. Gracias. Es que me toca tomar agüita porque si no me coge aquí la tos. Perfecto. Entonces, ¿qué íbamos, Caterine? ¿Cómo te quedó la 12? En la 12, primera puse la A. Y en la otra puse también la A. Bueno, ¿están de acuerdo todas? Sí, profe. Sí, señora. Yo también puse la A, profe. Bueno, pero ahí dice, ¿ella quería que él fuera un artista? Pues yo pensé que esa era la que más se parecía, pues porque ella quería que tuviera valores. Eso como que trataron de decir en el texto. Esa es la duda, ¿no? Opino lo mismo, Camila. El papá era abogado, entonces ella que quería que fuera su hijo. Eso es una pauta que nos da el texto y que podemos inferir. Ella quería que fuera educado. Y que fuera que más. No, es decir que como que tuviera cierto estatus. Entonces, aquí la opción correcta era la E. Por favor, corríjame. Y en la segunda parte, el texto, sí, pertenece al A. Bien, Caterine, a la novela. Bueno, ahora Valentina, siga por favor con la Tres. Yo coloqué, teniendo en cuenta las características del personaje, emprendedor, responsable, trabajador exigente y el final desafortunado que tuvo. Se puede inferir que quien trabaja duro y pasa su vida en ello, al final tiene su desafortunado e inesperado final. Sin tener muchas veces el apoyo de alguien y con cansancio y como preocupación por lo que le está pasando. Entonces, yo opino que la vida, pues, de cierto modo se debe como disfrutar por etapas. Listo, Valentina, gracias. ¿Alguien más quiere aportar a ese punto? Profesor, yo puse que el mensaje es que lograr luchar por lo que se quiere nos lleva a que en algún momento se cumplan los sueños, así como lo hizo Free. Emprendió el plan americano, el cual fue promover el trabajo y cuando muere, deja un legado bueno a los trabajadores. Profesor, yo puse que es bueno luchar por lo que queremos, como lo hizo Fred, que aunque no pudo ver cómo funcionaba el plan americano, vio la organización científica del trabajo y dejó un legado importante en el mundo del trabajo. Bueno, profe, yo puse que la vida es una sola y que hay que disfrutar lo máximo lo que hacemos. Bueno, profe, mi respuesta ahí fue, el mensaje que se puede inferir es que debemos esforzarnos y luchar por lo que queremos hasta cierto límite, que no excedan nuestras capacidades físicas. Listo, fíjense que cada una de las subversiones aporta y tienen razón. Sí, el mensaje es ese, ¿no? Entonces, que debemos tener esas características, miren, emprendedores, responsables, trabajadores exigentes, pero que tenemos que aprovechar cada momento, ¿sí? No sobrepasar los límites, como decía Delayda. Porque, pues, en cualquier momento, pues, la vida es muy efímera, se puede ir en cualquier instante, entonces no podemos de pronto disfrutarla ni dejar un buen legado a nuestros familiares, a nuestros hijos, en el caso mío que ya tengo hijos, en el caso de ustedes, pues, a sus familiares. Y aquí retomo, y es importante, que nos estemos cuidando, recordemos, ¿no? Que el COVID está presente, aquí están, dijo, los comerciales, pero es muy importante, está presente y hay que seguirnos cuidando. Fíjense que ya llegó a nuestra zona, entonces no nos podemos descuidar. Entonces, sí, tenemos que ser responsables, tanto con nuestras actividades, pero con nosotros mismos. ¿Listo? Bueno, ahí vamos bien, ¿sí? El 14, ¿cómo nos quedó? La opción que yo di en el 14 fue la D. ¿Cómo fue yo? Yo coloqué la B. Yo la B, pero ¿qué? Esta o esta fueron las opciones, escuché mal, B o D. Sí, señora. Sí, la respuesta correcta es la B. ¿Listo? Por favor, corrijamos. Un plan para mejorar la productividad es el plan americano. Listo. Nos vamos para la 15. También corregimos ahí. ¿Cómo el plan americano pudo afectar la vida y la salud de Taylor? Profe, yo ahí respondí. Esto le afectó a la salud, dado que nunca llegó a haber en funcionamiento dicho plan, por el que se dividió. Y en Adelaida. Es decir que fue el plan de su vida, ¿cierto? Y abandonó todo lo demás. Entonces, por eso pudo afectar la vida. O sea, solo era trabajo, 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 trabajo. Así andábamos más de uno. A mí me tocó también hacer un par en el... Bueno, y es que calificando hasta tarde, levantándome, teniendo... Bueno, y el resto de vida, ¿qué? Entonces, hay que a veces hacer un par y analizar las situaciones que nos están presentando y para no afectar nuestra salud, nuestra vida. Bien, chicas. Entonces, nos vamos con el 16. ¿Qué respondemos en el 16, señorita? Yo, profe. Profe, en el 16. Puse, pensaba que esto le daría una educación bien formada y lo haría un caballero. Bien. Sí, señorita. ¿La ve? ¿Caterine? Pues, profe, yo ahí puse monopolio y que... vulneración en los derechos humanos y en los... y en los trabajadores. Bueno, Caterine, ahí también tenemos que hacer énfasis en que al patrón no había que darle más que el valor del sueldo. Es decir, ¿qué? ¿Qué significa eso? Que el trabajo solo sirve para qué? Para... Digamos que para recibir dinero. Ese era como el valor, ¿sí? Bueno, y la C. Adelaida. Ahí respondí. Por la oposición de ideas con sus patrones. Bien. Es decir, ahí lo despidieron también, en esa oposición, era porque él estaba a favor de que se le pagara bien a quiénes. A los trabajadores. A los trabajadores. Bueno y productivo, ¿no? Entonces, por eso fue. Bien. La D. ¿Cómo quedó la D? Camila, ya le pregunté. ¿Qué me falta? A ver, ¿qué me falta por acá? Valentina. Bueno, profe, en la D coloqué que las etapas de Fred durante su vida fueron. La primera, la etapa de instrucción y educación por parte de su madre, después la etapa como trabajador, tanto en el taller de maquinaria y en la fábrica de Midval, donde consiguió obtener un gran cargo, pero fue despedido. Y la última fue la etapa final de su vida, que fue su muerte a causa de la neumonía. Bueno, y en esta también hay que tener en cuenta que en la primera etapa que fue la de, que estaba con su madre, entonces fue un buen estudiante. Luego de ser estudiante, ¿qué pasó a ser? En la compañía o como inicio. Como obrero, ¿cierto? Y posteriormente, pues fue el jefe antes de morir. Bueno, perfecto. La diecisiete, ¿cuál es la opción? Identifica la razón por la cual Taylor no pudo ir a Harvard. La B, profe. La B. Muy bien. Estás de acuerdo. Exactamente. Y la dieciocho. Dieciocho. Profe, yo respondo la A. Listo. La orientación ideológica de Taylor es la científica por el intento de aplicar los métodos de la ciencia a los problemas de la administración. Sí, Adelaida, bien. Eso tiene que ver con la eficiencia, ¿no? Con la eficiencia y la productividad laboral. Exacto, era como la orientación de él. Debemos ser eficientes y producir, ¿no? Bien, la B. Siga. Sí, por favor, Camila. Puede que cambiar y mejorar las condiciones del trabajo de los ciudadanos y que esto quedara para la historia. Bueno, sí, buscando la productividad y el cumplimiento de las leyes, ¿cierto? Y la C, Máfee. Profe, la opinión sobre el perfil humano de Taylor, que es responsable en el trabajo y excelente personal. Bien. La cuarta, la D, perdón. Por lo que hemos leído a... Me falta, Valentina, otra vez. La de, profe. Sí, por favor. Sí, considero que el texto refleja bien la vida de muchos estadounidenses de aquella época, a principios del siglo XX, ya que se ve como la sociedad estaba distribuida en la mano obrera y de gente que ocasionaban, dado caso, muchas desigualdades. Y también se estaba en la etapa de la industrialización, donde están como desigando un mundo nuevo para ellos. Bueno, principios del siglo XIX, ¿no? Es bien, porque está centrado en el trabajo. Profe, ¿la puedo responder? Sí, Adelaida. Le hizo falta un porcentaje mínimo de flexibilidad en su trabajo y ser un poco más o menos. Y ser apegado a las leyes también. Bueno, y la F, ¿quién la quiere responder? Caterina, ¿y cómo te quedó la F? Aló. Profe, a mí la F me quedó. Las empresas actualmente, por eliminar el tiempo ocioso, la producción está orientada a la deficiencia. El trabajo de las personas se mide en base a la disciplina de sus resultados. Dice como forma de... Sí, señorita. Entonces, actualmente también estamos comparándonos con esa búsqueda de metas y resultados, ¿no? Entonces, perfecto. Este, listo, chicas. Creo que alcanzamos a socializar prácticamente todo el taller. Nos quedó pendiente el punto 19. Pero era, pues, a partir de... Bueno, vamos a hacerlo rápidamente. Dos minuticos, le vamos a quitar a los otros. ¿Qué podemos responder ahí? Valentina. Yo vi. O María. Listo, Adelaide. Desde mi opinión, esto era lo que quería hacer, Fer. Es decir, lograr un modelo de desarrollo americano usado como prototipo en el mundo y todo. En este modelo cuenta con una intención bastante notoria de definir el modelo científico y mostrar cómo se evidencia en las potencias mundiales hoy en día. Muy bien. Valentina. Sí, considero que Freud Taylor quería generar un cambio trascendental en la sociedad. Deseaba que todos por igual tuvieran las mismas condiciones y oportunidades de trabajo, produciendo desarrollo y aporte. Es claro que esta novela tiene esa intención y lo expresan su protagonista y su forma de vida. Listo, perfecto, chicas. Bueno, hemos totalizado, es decir, hemos evaluado este taller. Caterina, ¿la escucho? Sí. Que Taylor no solo quería dinero, sino que fuera justo con la mano de obra. Ahora, creaba que esta novela crea conciencia y un buen trato por parte de los empleadores y de sus empleados. Listo, perfecto. Entonces ahora pregunto, Adelaida, ¿cuánto consideras que debes sacar en el desarrollo de este taller? De acuerdo a las que te quedaron bien, toquedieron que corregirse o algo así. Vamos a hacer una autoevaluación. Pues en realidad me quedaron dos. Listo. Pues yo creo que... Vaya pensando de una vez, Valentina. Bueno, pero voy a hacer cálculo acá. Valentina. Profe, pues yo creo que por ahí cuatro o seis. Bueno, a ver, le pregunto a María Fernanda, que también estuvo. ¿Cómo, profe? ¿Cuánto considera usted que debes sacar en el desarrollo de este taller por las respuestas que diste? Profe, yo considero que cuatro o cinco, porque me quedaron dos mal. Bueno. Luz Dari. Profe, cuatro o cinco. ¿Y Camila? Profe, yo considero que cuatro o seis, porque también me quedaron de clase a veces más. Bueno, ¿y Adelaida? Creo que también cuatro o seis, porque me quedaron dos mal. Bueno, chicas, entonces tuvimos... Muchas gracias por su participación. Voy a confirmar, voy a detener un momentico la pantalla y confirmo las que estuvieron en clase. Entonces, estuvo Adelaida, perdón, Valentina, María Fernanda, Luz Dari y Camila, ¿verdad? Sí, profe. Sí, profe. Sí, señora. Listo, señorita. Sí, señora. Entonces, espérame, tomé un pantallazo aquí de la asistencia. Listo, niña, muchísimas gracias por su asistencia, por su participación y nos veremos, Dios mío, un abracito, se cuidan. Bueno, profe, chao. Chao, profe. Chao, profe, chao. Chao, profe, gracias. Chao. 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 Gracias por ver el video